Fueron 4,169 unidades de licor de contrabando las que fueron decomisadas por las autoridades en Buenos Aires de Punta Arenas en las últimas horas, como parte de los controles que realizan en toda la zona para evitar que mercancías ilegales pasen por la región. Un hombre de apellidos Jiménez Chacón fue abordado cuando transportaba el cargamento de licor de distintos tipos. Jiménez carecía de documentación que respaldara el traslado legal de las 4,169 unidades, por lo que las autoridades procedieron al decomiso. Este año hemos trazado, aparte del trabajo ordinario que realizamos acá en Policía de Control Fiscal, meternos de lleno, con mucha fuerza y con mano firme, en temas de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, propiamente en lo que es el impuesto sobre el valor agregado y factura electrónica. Vamos a realizar muchos, muchos trabajos, muchos operativos orientados a la fiscalización en el tema que les indiqué. Esperamos sea un éxito en el sentido de prácticamente no encontrar irregularidades entre los comerciantes y que de esta forma todos colaboremos con el Poder Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Hacienda, en la recaudación apropiada de impuestos, que únicamente deviene en beneficios para el propio país. Este se convirtió en el primer decomiso del año en la zona, en un trabajo conjunto entre la Policía de Control Fiscal y la Fuerza Pública.